¡Opa! 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 Acuérdate de agarrar la maqueta como éste, agarrar así pero no duro, no duro normal, ¡Pra! 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 ¡Eso! ¡Rrr! Acuérdate de éste ¡Redobla! ¡Rrr! ¡Dale ese! ¡Ese! ¡Ese! ¡Rrr! ¡Dobla! ¡Rrr! Ok, ahora dale el bombo, el bombo! ¿Dónde está el bombo? ¡El bombo, el bombo! ¡Eso! ¡Completo, completo con el bombo! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Acuérdate! ¡Vamos a finalizar! ¡Vamos a finalizar! ¡Uno, dos, tres!